Quería pedir un favor, si no te importa. Resulta que mi abuela, mi abuela Carmen, de joven te vio actuar en Villa García de Arosa, en mi pueblo. Tú era joven, tu abuela sería mayor. No, mi abuela era joven y tú yo era mayor. Es mi hora de eso, no vengas a joderme el show. Tú ya has tenido tu parte de gloria. No ibas a venir porque estabas enfermo. Sí. Un vídeo, todo el mundo llorando, aplaudiendo el vídeo cuando ha salido. Lo que lo he agradecido tanto. El pobre Manel, allí, escuchando como un cabrón las tapas, tú le has chafado también medio número. Y ahora que vienes a joderme también el mío, tío, ¿qué quieres? Bueno, si quieres joder, jodemos, pero quiero decirte que... ¿El número? No, quería pedirte si tendrías el detalle de cantar en honor, me he acordado de mi abuela, ¿no? De cantar canso de bresol. Por la mañana rocío... Que a mí me encanta y a mi abuela le encantaba también. ¿Me puedes hacer el favor de cantar la canción? No, yo por el público hago cualquier cosa. Sí. Por tu abuela... Pues mira, por tu abuela probablemente también. Pero por ti no. Pues nada, muchísimas gracias. No hay que... Gracias, Miralles. Sé que tú lo harías. ¿Vale? Y nada más, solamente me resta decir que a mí particularmente me gusta más Sabina. No, en eso coincidimos. A mí también me gusta mucho más Sabina que él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por la mañana rocío... Por la mañana rocío... Al mediodía calor... Por la tarde los mosquitos... Por la tarde los mosquitos... No quiero ser labrador... Y yo que me dormía entre los teos brazos... Por la mañana... Por la mañana... En qué vas a néixer, el record d'aquell temps del vent, no l'arroscega, con esta vía vas para perdonarme manteca, por la mañana rocío. Al mediodía calor, por la tarde los mosquitos, no quiero ser labrador. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Por la mañana rocío, al mediodía calor, por la tarde los mosquitos no quiero ser el labrador. Por la mañana rocío, al mediodía calor, por la mañana rocío, al mediodía calor, por la mañana rocío, al mediodía calor, por la mañana rocío. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 que los matos o orfes de pluja. Podría calar-s'hi foc si els freguessis en las cujas. A l'ombra de tus llençors t'espero, no triguis massa. Crema'n núvols passa el sol, crema'n núvols, el sol passa. Patrona dels inactius, santa mandra del migdia, protegiu l'amor fortiu, sí, sí, ho vol Déu, així sia. Especialment el juliol, quan reclamant companyia, crema'n núvols passa el sol, crema'n núvols passa el sol que pugui tu i jo quedar-ne a l'hora. Que n'altres contadesplou i una altra part del món plona. Unes de festa, altres de dol, uns lluiten, d'altres sabresa. Crema'n núvols passa el sol, crema'n núvols, el sol passa. Crema'n núvols passa el sol, crema'n núvols passa el sol. Fa vint anys que dic que fa vint anys que tinc vint anys, i encara tinc força i no tinc l'ànima morta, i em sento bullir la sang, i encara em sento capaç de cantar si un altre canta. Avui que encara tinc veu i encara puc creure en bé. Vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjar. A la nit el cel que de mar tan nostre i el vent que al matí vi a besar-me el rostre, que vull alçar la veu per una tempesta, per un raig de sol o pel rossinyol que decanta el vespre. Fa vint anys que dic que fa vint anys que tinc vint anys, i encara tinc força i no tinc l'ànima morta, i em sento bullir la sang. Fa vint anys que dic que fa vint anys que tinc vint anys, i el cor se m'embala, per un moment d'estimar o en veure un infant plorar. Vull cantar la moda d'oprimir el terrer, el que et fa patir el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor, van passant pel mort. Vull alçar la veu per cantar als homes que han nascut d'empeus, que viuen d'empeus i que d'empeus moren. Vull, vull, vull cantar avui que encara tinc veu. Qui sap si podré demà? Ara que tinc vint anys, fa vint anys que tinc vint anys, fa vint anys que dic que fa vint anys que tinc vint anys, i encara tinc força i no tinc l'ànima morta, i em sento bullida sang. I no tinc l'ànima morta, i em sento bullida sang. Vull... I el que sentia Pepe Rubianes per aquest home, per Joan Manuel Serrat, un dels homes més estimats de Catalunya. También Pepe Rubianes era muy estimado y hoy se está demostrando en este San Jordi. 14.000 personas aplaudiendo en este momento Joan Manuel Serrat. Un de los grandes momentos de esta noche.